Nicaragüenses listos para Centroamericano de Karate Competencia de Karate Open a los Juegos Previos Centroamericano Este evento se realizó en el Instituto Nicaragüense de Deporte IND Fue un intenso fin de semana la que tuvo todos los pinoleros amantes de las artes marciales En esta competencia participaron niños y niñas de 5 a 13 años Jóvenes adolescentes de 16 de 18 años de edad En este evento estuvieron presentes los países como Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua Ahorita pues la Open se ha estado haciendo desde hace dos años No había agarrado mucha fuerza hasta ahorita en la actualidad pues Y gracias a Dios pues el año pasado lo hicimos nuevamente Hoy estamos realizándolo y estamos participando con los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica Porque la Open es la palabra abierta Entonces todos pueden participar no solo en la región de Nicaragua ni Centroamérica y Centroamérica del Caribe Sino también Panamericanamente Y ahorita gracias al apoyo que hemos tenido con la presidencia de la Panamericana Esta Open ya es oficial Gracias también a los resultados que ha tenido el licenciado Emerson Velázquez como directivo Que él ha ido escalando peldaños fuera de Centroamérica Y gracias a eso tenemos la Open ahora que ya es oficial Y posiblemente el año que viene ya tengamos más países participando Todas estas actividades como sabemos cuentan con el apoyo, el respaldo permanente e incondicional Del presidente de la República, comandante Daniel Ortega De nuestro gobierno para lograr que estos Juegos Centroamericanos del último trimestre del año Managua 2017 sean memorables Mi nombre es Gracias Anoray, soy de Honduras Estoy representando a mi Honduras en carta femenina Pues me siento muy feliz porque mi trabajo con mi sensei ha sido muy duro Y estamos muy agradecidos por estar aquí Especialmente porque no es fácil estar en una competencia centroamericana Muy bien, soy Emiliano Larrochera Represento a Nicaragua en carta masculino Gané el oro y me siento muy feliz de haber logrado el objetivo Mi nombre es María José Granados Ramírez Acabo de participar en la categoría cata femenino senior Donde acabo de ganar y me siento muy feliz Me presento a la selección de Costa Rica Y este sueño es un sueño muy importante Ya que se aproximan los Juegos Centroamericanos En esta competencia fueron seleccionados como finalistas A competir por medalla de oro por género femenino y masculino No, 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 no ¡Gracias!